Para mí la moto es mi vida, porque llevo muchos años haciendo esto, es lo que más me gusta y es un poco mi modo de vida. Me inicié a los cuatro años porque mi padre es un gran aficionado al mundo del motor. Lo que me atrapó fue un poco, como era una niña muy inquieta, era algo así más de acción. Empecé haciendo trial y la verdad es que me gusta muchísimo. Este es el trofeo para mí más importante de mi vida, porque es el que acabé en novena el año pasado en el Dakar. Y aquí también tengo todos mis trofeos y cascos. Mis días empiezan así, aquí desayunando en mi casa, en Chewa, y cogiendo fuerzas para ir a entrenar. Ahora el objetivo es el Dakar y la preparación son unas seis horas de entrenamiento. Después de hacer un resultado tan bueno como el del año pasado, ahora la gente pone mucha presión. Para mí, de momento, el objetivo es realista, es hacer top 15, que ya será muy difícil, y luego ya veremos. Me encantaría correr el Dakar en coche, ese es mi sueño. Me definiría como una enferma de todo lo que lleve gasolina. En mi día a día, a pesar de que soy piloto de motos, pues me muevo en coche, porque hago bastantes kilómetros cada día y es la manera más cómoda. No es fácil combinarlo todo. Me gusta mucho una vida sana, digamos, hacer deporte, estar con mis amigos, con la familia, con mi chico y disfrutar. Mi lema es, quien tiene la voluntad, tiene la fuerza.